Que si, hey, Christensen, oficialmente nuevos jugadores del FC Barcelona. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo. Antes de todo, antes de empezar, disculpas por estar estos tres días sin subir vídeos. Los que me seguís por redes sociales ya sabéis que estaba fuera, que estaba en Valencia, en la Dreamhack, conociéndoos a muchos de vosotros con mi equipo de eSports. Así que nada, simplemente deciros que no habéis tenido vídeo estos días porque he estado fuera y también porque no ha habido nada de lo que hablar. Es decir, los que seguís el mundo de fútbol, las noticias, es que no había nada, pero nada. Yo el sábado tuve tiempo por la mañana para grabar cosas, estuve viendo las noticias, pero es que no había nada de lo que hablar. Si acaso lo de Rafinha, que habían vuelto a decir que si estaba cerca por 60 kilos, pero es que iba a tardar dos minutos en deciros eso porque era repetir lo que dije el jueves en el vídeo. Entonces consideraba una estupidez hacer un vídeo así y además que estaba fuera, estaba no de vacaciones, pero sí con muy poco tiempo. De hecho, si me voy de vacaciones seguramente tenga más tiempo para grabar que lo que he tenido este fin de semana, las cosas como son. Pero bueno, que sepáis que no habéis tenido vídeos por esas dos cosas. Si hubiera estado aquí igual hubiéramos visto otro tema, igual podía haber hecho un vídeo, yo qué sé, haciendo una tier list de los jugadores más gilipollas del mundo, por ejemplo. No qué sé. Pero bueno, lo dicho, vamos ya con el vídeo de hoy, que hoy, por ejemplo, vuelvo a casa y ya tenemos dos noticias y son dos fichajes del Barça, dos fichajes que se hacen oficiales, dos fichajes que sinceramente era un secreto a voces que se iban a hacer oficial en breve. Es decir, se cerraron hace tiempo, ya hablamos de ellos en el canal un poquito, de que sí hay de Christensen y hoy se han hecho los dos oficiales el mismo día. Es decir, el Barça no ha esperado prácticamente nada. Yo dije el otro día cuando se anunciaron las palancas que ahora ya el Barça podía inscribir a los nuevos fichajes y efectivamente ya lo han hecho. Lo que no pueden todavía es hacer oficiales los fichajes, por ejemplo, de Lewandowski, si se hace, de Rafinha si se hace, de Koundé o de Bernardo Silva, básicamente porque necesitan activar una segunda palanca. De momento solo llevan una, si no me he perdido nada estos tres días que he estado fuera. La verdad, creo que no, creo que de momento solo sigue una palanca activa. Pero bueno, se habla mucho sobre la opción de Rafinha, que se puede cerrar ya y tal, pero creo que hasta que no se cierra la segunda palanca, lo de Rafinha lo sigo viendo como una estrategia de convicción a Dembélé. En plan de, oye, que fichamos a este, no te andes por las ramas, que como no acepto lo que te hemos ofrecido, aquí no te queremos ya. Y creo que no entendería que el Barça pagase 60 millones por Rafinha, la verdad. Me costaría entenderlo porque creo que Dembélé es mejor que él. Pero, oye, cada equipo hace lo que cree conveniente y se gasta el dinero lo que cree conveniente. Por ejemplo, 60 millones yo me lo gastaba en Lewandowski, no en Rafinha, pero, lo dicho, magnífico futbolista Rafinha, si se lo gasta, pues oye, será porque le han visto algo. Tontos yo creo que no son, la verdad. Así que vamos a hablar ya sí, ahora sí, de Kessie, de Christensen. Por cierto, mañana tendréis lo reaccionando a ambos jugadores. Así que empezamos por el primero. Se ha hecho oficial lo de Kessie, 2026, 500 millones de cláusulas, los dos igual, es decir, los dos jugadores han firmado con lo mismo, con la misma cláusula. Creo recordar que Kessie también hasta 2026. He visto lo de Christensen antes de empezar a grabar, y lo que sí lo he visto esta mañana cuando venía en el AVE, pero creo que es hasta 2026 también que Kessie, correcto, lo mismo, lo mismo que Christensen. Los dos firman hasta 2026, es decir, cuatro temporadas, a razón de 500 millones de cláusula. El salario no he leído nada, no viene nada por ningún lado, no tengo ni idea. Yo creo que ya no será como con Bartomeu, que no vendrán a cobrar un pastizal, sino que vendrán a cobrar algo normal. Imagino que 5 o 6 millones como mucho, no creo que se pasen de ahí, la verdad, pero no se conocen cifras, o por lo menos en los periódicos que yo he leído no he visto cifras. Igual hay periodistas que si las conocen, si las sé o algo, lo hablaremos mañana en el Reaccionando, y ya está, no os preocupéis. Empezamos porque sí que es el primero que se ha hecho oficial, medio centro defensivo de... bueno, defensivo. Vamos a decir medio centro, porque es que en el Milan ha jugado tanto de pivote como de interior, más de interior que de pivote incluso, pero es un medio centro que no tenía el Barça. Lo dije cuando se fichó, que había mucha controversia con su fichaje, porque claro, que Sieno es estilo Barça, no es un jugador de toque, no es un jugador muy técnico, es un jugador más de destrucción, más box to box, estilo Valverde, por ejemplo, en el Madrid. Parecido muy entre comillas a Arturo Vidal, lo que tenía el Barça con Arturo Vidal, o con Paulinho, un jugador distinto a lo que tienes, que siempre es bueno tener. Hay partidos en los que te hace falta un poco más de físico, un poco más de fuerza en el centro del campo. Yo creo que viene bien que tengas a este tipo de jugador, porque el Barça no lo tenía. Lo tuvo con Paulinho en su día, lo tuvo con Arturo Vidal en su día, pero esta última temporada, por ejemplo, no la ha tenido con nadie. Creo que un jugador así siempre, siempre, siempre es necesario. Yo soy mucho de la idea de tener siempre, por ejemplo, en el centro del campo, un medio centro defensivo. Por ejemplo, vamos a suponer, en el Madrid, cuando estaba Marco Llorente y Casemiro. Casemiro, brega, Casemiro un tío para, cuando haya partido duro, sacarlo ahí para bregar. Y Marco Llorente, cuando estaba en el Madrid, que era medio centro defensivo, que sacaba el balón muy bien jugado, para los partidos en los que no hiciese tanta falta defender o tanto músculo en el centro del campo, sacarle un tío que te distribuya más el juego. Vale, el Barça ahora mismo, más o menos, lo puede hacer con Busquets de pivote o cuando sea el partido duro, en vez de Busquets, poner a que sí, a que sí, perdón, o a los dos, por ejemplo. Busquets para sacar el balón jugado y que sí un poco al lado, un poco más para, para tener esa llegada, por ejemplo, que creo que va a perder con Frenkie de Jong si se cierra finalmente su salida, que la semana pasada pensaba que se iba a hacer oficial y seguimos igual, seguimos con el tema de Jong ahí, que si 65 millones siguen diciendo, pero no se cierra tampoco la operación de Jong. Y sobre todo, lo más importante que sí, es que llega a Ratis, es que no te vas a dejar ni un solo euro por él, te sale bien, perfecto, te sale mal, lo puedes colocar a otro equipo y ya está. En el Milan ha hecho bien, es decir, en Italia, por ejemplo, va a tener buen cartel, si aquí en el Barça no lo hace bien, en Italia, en la Fiorentina, en el Inter de Milán, en la Juve incluso, lo podrías llegar a colocar el año que viene o dentro de dos, en el caso que te salga mal. Aquí siempre hay que mirar la parte negativa y la parte positiva. La negativa, lo peor que te puede pasar, pues es eso. Y tampoco es tan malo porque ya digo que si hace un año malo dinero incluso, sacar beneficio. Y la parte positiva, pues lo que he dicho antes, creo que tienes un medio centro que no tenías antes, que no viene a ser titular porque la realidad es que no va a jugar mucho, pero va a ser seguramente, perdón, seguramente un jugador mucho de rotación, mucho de revulsivo también, de sacar en las segundas partes para aguantar un partido. Entonces, creo que le va a venir muy bien al Barça, ese es mi resumen. Creo que es un jugador muy polivalente y que hacía falta también en un equipo. Ya no solo en el Barça, que es un jugador de, o sea, que es un equipo que juega mucho a tener la posición y tal, sino que viene bien también para esos equipos. Pues oye, para algún día que quieras, lo dicho, guardarte un poco más atrás. Vuelta de los octavos de final de la Champions. Le has ganado al Bayern 1-0 en el Camp Nou. Vas al Allianz Arena, que sí, es titularísimo para mí. También es verdad que va a haber gente que va a decir no, 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 porque con Kessina vamos a jugar al fútbol tal. Bueno, es que hay veces que no hace falta jugar bien al fútbol para ganar un partido y también hace falta jugadores de este estilo para ganar un partido en determinadas ocasiones. Así que Kessie lo veo muy, muy, muy bien. Muy buen fichaje para el Barça porque sobre todo es porque no tenía jugador así. Y ahora Christensen con Kessie creo que es perfecto. El Barça sale ganando sí o sí con ese fichaje. Con Christensen aquí ya aquí ya no me no le veo nada. Es decir, en el Chelsea cuando ha jugado ha sido porque no había defensa. Es decir, cuando no estaba bien en otras defensas jugaba siempre Thiago Silva. Rüdiger era solía jugar también Sar a veces. Tuchel le puso muchas veces con la Diana muchas veces porque decía que era un jugador que cuando llegaba al momento importante se escondía. Decía que alegaba que estaba mal, problemas personales o lo que sea porque decía que los partidos importantes era como que le entraba el miedo, le entraba los nervios y que no quería jugarlos. Es un central que luego cuando ha jugado tampoco lo ha hecho muy bien. Si recordáis este año por ejemplo contra el Madrid en la Champions Vinicius se lo comió y al descanso Tuchel lo tuvo que cambiar a Christensen porque no podía con Vinicius no lo podía parar y ya no solo con Vinicius sino que es un central que yo las veces que lo he visto es que me ha parecido muy normalito muy sin más. Creo que por ejemplo para ser el cuarto central del Barça perfecto pero creo que como un tercer central no lo vería y ni ya ni por asomo de titular. Creo que ahora mismo la pareja titular van a ser Piqué y Araujo si no cambia la cosa con Piqué que de momento no se ha vuelto a hablar nada de su posible salida Piqué, Araujo Eric García, Christensen deberían de ser los cuatro centrales del Barça digo deberían porque se sigue hablando de Koundé que yo ahora mismo si viene Koundé debería de salir Piqué porque si no no entiendo nada ha fichado a Christensen fichas también a Koundé si viene Koundé será porque se va a Piqué no creo que vayas a fichar a Koundé teniendo ya cuatro centrales y bueno cuatro centrales los que tienen pensados porque tienes que sacar al Engled que está cerca de hacerse ya oficial con el Tottenham si no se ha hecho oficial este finde y no me he enterado un Titi que están hablando con el Girona y con más equipos a ver si lo consiguen largar a un Titi y Mingueza tienes que dar salida a tres jugadores si quieres fichar a un cuarto hombre pues ¿a quién sacas? ¿a Piqué? a Ari García a Araujo no lo vas a sacar a Christensen lo acabas de fichar no sé lo de Koundé la verdad es que no lo entiendo ya no solo por la posición como dije el otro día que es diestro al igual que que Araujo y dos centrales diestros no sé yo cómo iban a casar la verdad ya no solo por eso sino bueno centrales diestros centrales que juegan por la derecha mejor dicho porque hay centrales diestros que juegan mejor por izquierda veas el caso de Ramos por ejemplo o el mismo caso de Piqué entonces centrales que juegan por la derecha que son Koundé y Araujo nunca ha jugado ninguno de los dos por izquierda entonces no sé yo cómo iban a congeniar así que lo de Koundé creo que no no tiene mucho sentido a día de hoy si sigue Piqué en plantilla de Christensen lo he dicho lo bueno de Christensen a pesar de que no le vea nada que le vea un central muy normalito para ser tercer central o cuarto bien pero para ser titular no lo veo ni de coña en un Barça lo bueno es lo mío que decía con que sí si te sale mal no pierdes nada te ha costado cero millones que te cueste colocarlo te va a costar más porque Kessie por ejemplo en el Milan se ha salido es decir lo ha hecho muy bien en el Milan pero Christensen en el Chelsea ha pasado sin pena ni gloria es decir ha sido un central más no ha sido un central con gran estima en el Chelsea ni mucho menos entonces creo que si por ejemplo le hace mal Kessie esta temporada en el Barça igual costaría más colocarlo que a Kessie por ejemplo pero te sale gratis es que es lo que decía yo cuando se cerraron estos fichajes en invierno creo que no tiene nada que perder el Barça creo que tiene que ir a por central perdón a por jugadores a coste cero hay que adecuarse a la situación la situación es la que es cuando antes afrontes la realidad antes saldrás de ella la situación es que tienes una crisis enorme y lejos de pensar en Lewandowski en Kundes en Bernardo Silva piensa en reforzar el equipo poco a poco salir de la crisis cuanto antes y cuanto antes salgas antes podrás fichar a esos Kundes y a esos Lewandowski que en el día de mañana serán otros pero creo que la dirección adecuada es la que está la que ha hecho hasta ahora el Barça fichar a coste cero y que cuando estés bien ya se fichará bien pero oye es la que es es decir si tú no tienes dinero para llegar a fin de mes no te puedes comprar un Mercedes o un Ferrari o un BMW no tienes que comprarte pues un coche de segunda mano que tenga 200.000 kilómetros y adecuarte a lo que hay hasta que tengas un trabajo mejor y tengas más dinero pues esto del Barça es igual hay gente que sigue sin darse cuenta hay gente que ahora con las palancas está pidiendo que fiche el Barça a Bernardo Silva va a Koundé y a Lewandowski a los tres oye si quieres a tu equipo de verdad te lo digo no pidas eso porque ahora vas a estar súper feliz si fichan a los tres porque pueden pero unos años vas a estar mucho peor que ahora y la situación ahora no es nada buena ya lo voy diciendo así que veremos a ver cómo maneja esto a la porta veremos a ver si acaba fichando a Lewandowski a Koundé a Bernardo Silva o a quien lo iremos contando en el canal así que si no estás suscrito ya sabes lo que tienes que hacer suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos deja un like si os ha gustado comenta que te ha parecido y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo mañana con lo relacionado de que sigue Christensen adiós chau chau